Copacobana, piña colada, fiesta fiñara, jugamos la playa mañana Copacobana, piña colada, fiesta fiñara, jugamos la playa mañana Copacobana, fiesta fiñara, jugamos la playa mañana Copacobana, piña colada, fiesta fiñara, jugamos la playa mañana Copacobana, piña colada, fiesta fiñara, jugaja, jugamos la playa mañana Copacobana, piña colada, fiesta piñera, jugamos la playa mañana Copacobana, piña colada, fiesta piñera, jugamos la playa mañana Copa compana, piña colada, fiesta piñala, jugamos la playa mañana Copa compana, piña colada, fiesta piñala, jugamos la playa mañana Copa compana, fiesta piñala, copa compana, piña colada, fiesta piñala, jugamos la playa mañana Copa compana, piña colada, fiesta piñala, jugamos la playa mañana Copa compana, piña colada, fiesta piñala, jugamos la playa mañana Copa compana, piña colada, fiesta piñala, jugamos la playa mañana Copa compana, piña colada, fiesta piñala, jugamos la playa mañana Gracias por ver el video